Encuentra las mejores coberturas al mejor precio, ¡Aquino! ¡Eres grande Raúl! ¡Qué grande Raúl! Se me metió un Guido Rodríguez en el ojo, se los vengo diciendo El centro preciso a segundo palo El remate de Pedro Aquino que está tirando 41 minutos ¡Formidables! 41 minutos para enseñárselo a cualquier mediocampista de recuperación